que onda mis bros como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo más una vez más con ustedes mis cuates espero que estén muy pero muy bien para el vídeo de hoy mis amigos como ustedes ya vieron vamos a leer los comentarios los comentarios raros o los comentarios que dejan hate de verdad estoy ansioso de leer los comentarios de compartir con ustedes cuáles son los comentarios que reciba morales blogs bueno si nada más que decir vamos a darle bueno bueno antes de empezar con este vídeo mis cracks les quiero recalcar que esos comentarios no me afecta para nada no me siento mal que recibo esos comentarios al final les diré cómo me siento porque hago ese vídeo porque les muestro cuáles son los comentarios malos cuáles son los comentarios raros o cuáles son los comentarios que le dejan hate al morales blogs bueno pero antes de empezar con este vídeo mis amigos como siempre les mando sus saludos a los que bien a los que van a dejar su comentario los primeros comentarios bueno el primer comentario es víctor hubo mora panduros salud desde la visachera puebla joven de lima perú saludos víctor hubo el otro que dice saludos desde ecuador javier kinder saludos javier kinder y el otro comentario es jesús rangel saludos morales desde venezuela saludos todos los que dejaron su comentario en mi último vídeo que subí si ustedes quieren un saludo para el siguiente vídeo tiene que estar atento al canal para que vayan a dejar su primer comentario bueno así como les dije a esos comentarios que vamos a leer el día de hoy no llega uno no llegan dos llegan bastantes pero los voy a leer que los más raro lo voy a poner los más raro que yo veo puede ser que hay otros comentarios más raro y también podemos comenzar en una serie en el canal como leyendo comentarios como respondiendo preguntas como haciendo preguntas a la gente no es una buena idea bueno empezamos el primer comentario que yo me salió en la lista que yo apunté en la lista sale aquí en la pantalla así aquí o aquí sale aquí en la pantalla la pregunta es cómo pagan tanto dinero si supongo que son pobres a la una letra b yo quiero vivir pero no tengo dinero es cuando yo dije que cuánto cobra un coyote que cuánto cobra un coyote para cruzarte para que vienes aquí en eeuu y ese comentario dejaron ahí bueno cuánto porque la gente pagan tanto dinero en verdad la gente no tiene dinero yo no tengo dinero cuando vine yo pide dinero prestado a mí me prestaron el dinero usé del viaje entonces casi la mayoría de la gente no tiene dinero unos que otros que tienen un ahorro unos que otros que le ayuda el papá unos que otros que ayuda la mamá bueno y el segundo comentario a ver a ver qué es el segundo comentario o que es ya se está poniendo más interesante aquí sale en los comentarios aquí en la pantalla pinche guatemalteco apenas dos años y ya te cuesta hablar el español ten tantita madre mire la diferencia con el muñeco quien no lo habla como si nunca se hubiera ido mire esta persona que está aquí sale el nombre aquí tiene el nombre que es american trucking que viva aquí en eeuu a ver a los comentarios me da risa me da risa y es me pongo a reír y el siguiente comentario es eres de oaxaca verdad pero por qué por qué que tienen los de oaxaca porque lo que yo sé en puebla en oaxaca en muchos ha estado en méxico los estados los estados de méxico hay personas indígenas como yo les he dicho en diferentes vídeos siempre les he dicho yo no soy una persona que habla español yo estoy aprendiendo el español yo vengo de una tribu de indígenas 2 nunca he dicho que soy español y habrá me cuesta un poco el español vamos a ver vamos a ver porque se pone interesante este amigo habla como chino en español y a poco me ve chino no no me falta para ver chino nombre me falta mucho para ver chino y el siguiente comentario dice yo vivo en miami como puede conseguir trabajo aquí brother ya vi en miami ahora no encuentra el trabajo mire la recomendación que yo les haría si ustedes llegan a una ciudad no importa si es texas no importa si es nueva york la mejor manera que ustedes puedan hacer es salir a buscarlo de verdad tocando puertas tocando timbres hoy no están ocupando un empleado aquí si ven un trabajo de construcción vaya a pedirlo oye no sabe si no está el encargado o no están ocupando personal aquí si vea un letrero que dice que están ocupando tócale háblale usan traductor si ustedes no hable el idioma usan traductor no importa el idioma es la recomendación es la recomendación que yo les daría vamos a ver vamos a ver los más comentarios o que dice otro aquí salen todos los comentarios aquí en la pantalla puro show como si uno no sufriera de ir de compras que mamón este compa dice mire este comentario dejaron el vídeo cuando dice cuánto gasto a la quincena hacer supermercado en eeuu era yo también lo pensé dije no recibía como que la gente me van a decir yo yo pienso qué que van a decir la gente a los vídeos la gente van a decir no pues casi que uno no sabe ir de compra pero hay personas que quieren ver cuánto gasta uno de super a la quincena o al mes y es brin no pues hay personas que si lo interesan y eso es el comentario que dejaron allí no hay demasiados comentarios ok eso ya se pone interesante dice mario alemán los papeles no sirve de tener de nada van a tener casa nunca si tiene es un tejado bien viejo adiós dice otro comentario les comento el sueño americano no existe gente 15 años viviendo aquí nunca nunca van a tener casa nunca porque no en la pregunta que hago yo a mario alemán porque no conozco muchas personas emigraron por ese país supieron supieron hacerlo tienen casa tienen negocios pero por qué no por qué no se puede mire estas son las personas que no quieren que ustedes ven a ese país que no quieren que ustedes vienen a superarlo ayudar a su familia a salir adelante esas son las personas yo yo siempre he dicho ustedes bienvenidos pero hay que darle con todo yo sé que es un poco difícil llegar a este país los primeros días la primera semana con el tiempo vas acomodando vamos a ver vamos a ver los más comentarios y bueno hay otro aquí de ese parque donde me encuentro el día de hoy es un vídeo aquel día y dice cada persona que hace negocio con este tipo de canales que para que te cuento hermanos de latinoamérica no se creen de esos merón el rol y cosme rolicos responsable aquí de burlas de ese parque donde estoy solo vive americanos claro solo envío americanos para poder vivir aquí viva aquí viva aquí viva aquí viva aquí hay que tener ingreso arriba de 9 mil dólares al mes para hacer ese dinero mínimo debe ser un profesional certificado aquí en usa con inglés profesional ciudadano residencia legal más aparte de más aparte decidiendo a vivir aislado siempre aquí no hay posibilidades de hacer amistades con los vecinos pues son americanos persiste el racismo por tu raza y color de piel qué creen ustedes esa persona viva aquí donde estoy ahorita ese parque se llama de hudas y viva aquí otro comentario dice me das posadas y me voy no tengo ningún familiar me das hospedaje si voy a eeuu de verdad recibo mensajes recibo comentarios recibo hasta me llaman me dice así y la verdad yo tengo mi vida privada yo no quiero que no pues van a decir no el morales blogs es traficante de humanos traficante de personas da hospedaje a los inmigrantes ayuda toda la ayuda a todo el mundo ahora no puedo yo tengo problemas diferentes las de ustedes no les digo que no yo vi una vida no pues muy cómodo yo me la paso de rico yo me la paso haciendo billetes no yo tengo problemas también entonces de verdad siempre he dicho yo les doy consejo yo les doy recomendaciones pero no puedo aceptar personas en mi casa porque vivo con mi hermano y no quiero tener problemas con mi hermano el siguiente comentario es ese de verdad que lo mejor debes hacer es aprender a hablar y pronunciar el español de una mejor manera porque incomodas que no sepas hablar de una manera clara de verdad yo les he dicho pero porque no dice así un gringo porque no dice así un chino que yo veo muchos canales que si los apoyan porque no les dice así que un gringo que apenas empieza a hablar español que un chino que también apenas sabe apenas lo hable el español porque no lo dicen no porque entre nosotros hispanos nos queremos comer no queremos que un hispano llega a hacer algo no queremos que un hispano llega llega más alto que tú de verdad yo veo muchas personas yo les digo los que son en dung los que son chinos esas personas son bien se llevan bien entre ellos hacen negocio entre ellos se ayudan entre ellos dan ideas entre ellos pero para los hispanos mire para un hispano está bien que tú superas pero no tiene que pasar a su nivel digamos que al morales blocs un ejemplo morales blocs y si bien otra persona el día de mañana que le pasa el morales blocs el morales blocs no le va a gustar y es yo no soy así no soy así a mí me gusta que la gente triunfe en la vida a mí me gusta la gente que echa en gana la vida pero la mayoría la mayoría de los hispanos no les gusta bueno sigamos con los comentarios porque hay muchísima hay muchísimo ok el siguiente comentario dice para aquellos lados no anda la migra o que es la migra la migra hay que tener cuidado porque anda la migra oye migración anda en la frontera migración no llegan los parques así no llega ahorita estoy sentado un parque no hay nada no hay nada que te molesta aquí hay puros americanos no hay nada todo está tranquilo ellos están en la frontera de verdad para las personas que no sabe migración no llega en ciudades grandes de verdad no llega en ciudades grandes ellos sólo está en la frontera con el muro sólo están allá siguiente comentario desestimado morales quiero llegar a los estados unidos me puedo conseguir un apartamento no tengo quien me recibe yo sé que dios te tocará el corazón para apoyarme es como les digo si ya están aquí yo con gusto si yo tengo el tiempo con gusto les ayudaré como he hecho con otras personas los he ayudado de verdad los he ayudado los he ayudado les llevo hoy tal vamos a averiguar ese lado si no te gusta ese precio vamos a ver tal lado vamos a ver tal la persian hasta ya están aquí pero hay personas que me dice morales búsqueme un trabajo me voy en un mes morales agarrarme un apartamento llego ahí en febrero entonces como que a hombre es muy es muy complicado agarrar un apartamento y si la persona no llega y si la persona se arrepienta entonces la que va a ser un problema soy yo el siguiente comentario hola cómo hago para llegar a los eeuu estoy en perú y llegaré a trabajar de limpieza miren para las personas que están en venezuela para las personas que están en brasil para las personas que son argentinos son perú de ecuador ya están lejos los que están en centroamérica lo que es honduras nicaragua panamá no es centroamérica pero los que son guatemala tal y tal méxico ellos pueden pagar un coyote directo pero para las personas que están más allá ellos pueden entrar a méxico sólo con el pasaporte ustedes consigue el pasaporte consigue un pasaje de avión consigue un boleto de avión y llega a méxico ahí en méxico busco un coyote para que les lleva o para que les hace la travesía es muy fácil no es que hoy yo te puede decir búscate un coyote allá en sudamérica hasta allá y no pues te va a cobrar un dinero va a salir muy 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 caro y el siguiente comentario dice todo bien pero su forma de hablar me incomoda es como te dijera oye me caes bien pero tu físico no me gusta esa es la misma palabra todo bien pero su forma de hablar me incomoda es como le dijera o uno de ustedes grita todo bien pero tu físico me incomoda entonces como que hoy ese comentario como que no tiene no sé no entiendo otro dice morales tienes mansión hay persona me dice el morales están en los united states anda en la u6 gana muy bien y no tiene mansión y eso qué pasa contigo morales o que el siguiente comentario dice cuánto cuesta vivir en texas todo ese vídeo que yo hice es mentira eso y tú si ganas eso ya tienes un edificio en tu país es mi pregunta ok es la que les dije hay personas que me pregunta de esa forma ya tienes un edificio en tu país ya construido un edificio porque trabaja la u6 porque ganas muy bien en eeuu ya tienes un edificio ya existe tres edificios oye aquí se hace gasto yo yo les digo he hecho algo pero tampoco he construido un edificio de 15 piso de 20 piso tampoco y el siguiente comentario dice que bien hable el español el gringo oye a poco me ve nombre es si se pasa se pasa con este comentario no no cree que tengo ojos azules todo eso pero si se pasa se pasa y el siguiente comentario dice en un año te hace 72 mil dólares morales con ese sueldo que dices jajaja un poco mañoso y mentiroso oso te ves te veo o soñón dicen ya ti como son las mm y brg oye hay personas que hacen más de 72 mil al año no yo digo que gano 300 400 dólares al día no es para tanto hay persona que hace el doble hay persona que hacer el triple hay persona que hace más y el siguiente comentario dice promocionando inmigración ilegal oye yo siempre les he dicho si ustedes consiguen una visa si ustedes tienen la oportunidad de tener una visa yo les aconsejaría una visa es segura es más fácil sale más barato pero para las personas que no tienen opción y si quieres salir adelante hay que buscar la otra manera hay que venir en otra manera no te quedes en el país que siempre estás así como estás siempre he dicho así nunca he hecho que vengase para acá todo aquí hay mucho trabajo vengase así migrando con cuyo te yo nunca he dicho así o si ya no me acuerdo y el siguiente comentario que dice eres chino o latino que creen ustedes soy chino o latino yo creo que ninguno ninguna de las dos yo soy indígena de verdad ninguna de las dos ni chino ni latino yo soy indígena los latinos son los que hablan español yo digo no tengo un conocimiento sobre eso pero yo creo que los los latinos son los que hablan español yo soy indígena bueno el siguiente comentario que dice así a ver y si eres latino porque hablas muy mucho el español o te haces el loco de verdad recibo muchos comentarios sobre ellos sobre eso pero siempre les he dicho yo no hablo español yo aprendí español cuando llegue a ese país entonces por eso me cuesta un poco de verdad me cuesta un poco el español pero cada día yo siento que aprendo más yo siento que ya estoy más como más relajado con el español yo cuando empecé a hacer vídeos a mí me costaba más el español me costaba más hablar en cámaras de verdad otro dice loco debe ser imitación barata del sitio comunica buscas como original y si yo antes ya hacía el dentro del sitio comunica hola amigos como están se venidos a una aventura más el día de hoy nos encontramos por esta maravillosa ciudad por esta ciudad tan vieja de verdad no lo pasión que llegué a pensar dije oye coca-cola muchos productos tiene invitaciones y por qué no otro porque otra persona no tiene una invitación y yo quería ser la limitación de luisito comunica y yo que si quería ser el fake yo quería ser el falso de verdad yo quería hacer yo quería hacer como hacer vídeos como el sitio comunica así como el sitio comunica pero el fake de verdad yo quería por eso a lo mejor de los vídeos de antes pero dije no mejor me voy a cambiar mejor y voy a dejar todo lo que hacía antes cuando cuando empezaron los otros vídeos así como el intro del sitio comunica estoy claro estoy seguro que si si lo mitaba pero yo quería hacer como la invitación de luisito comunica con que yo soy el el fake del sitio comunica hay muchos comentarios pero voy a leer unos que otros más y te terminamos yo sé que ya va a ser largo largo de este vídeo es mentira mi primo se ha hecho en eeuu se ve que este gato es huevón yo 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 oye yo dije a este vídeo no ven a eeuu no ven a eeuu si ustedes no quieren trabajar si ustedes no quieren salir a buscar trabajo si ustedes no quieren superar la vida en eeuu no hay trabajo no te llega el trabajo si tú te vemos en tu casa todo el día no te llegue el dinero si tú no trabajas muchas horas no te llega no te puedes superar si tú no lo echas ganas es lo que dijo el vídeo y no vio el vídeo solo vio el título y la miniatura y es lo que dijo pero ni modo el siguiente comentario dice me explicas lo último cómo puedes sacar la residencia y si soy indocumentado viviendo en nueva jersey apenas si es un vídeo al canal sobre eso que tú si tú eres indocumentado si tú no te casaste con una gringa si tú no tienes papá residencia si tú no tienes una visa u si tú no tienes algo que te pide los papeles tú no puedes sacar los papeles aunque viviendo aquí en eeuu no puedes sacar los papeles bueno voy a leer otros dos más y terminamos está que checan tus vídeos la migra están tratando para parar tu ubicación ten cuidado gracias gracias por preocupar por mí te agradezco un chingo aquí sale su nombre pero en verdad yo no estoy haciendo así vídeos así quiero en las leyes de eeuu yo solo estoy dando mi punto de vista cómo son los trabajos cómo es la vida cómo son los lugares cómo hice yo cuando crucé por ese país que fue la aventura que pasó en el camino es lo que estaba contando yo mis vídeos y el último comentario el último que vamos no que nos quedan eso va a ser chido eso va a ser chido dice mario mejía que una tocayo como estás tocayo espero que te estés bien hace 11 días dice aquí aquí se deja aquí lo voy a dejar el comentario español más jodido vas a poder hablar inglés imitando otros acentos sólo eres una copia de muchos si les mentir no hable inglés no hable español entonces como trabajo es difícil una vida crack el español me hace un poco difícil pero el inglés me hizo más fácil de verdad yo siento que creo que hablo más inglés que español ahora en mi trabajo en la mañana en la tarde en la tarde siempre uso el inglés siempre trato la manera si ya no puedo hablar decir una palabra no les digo que yo sé todo el inglés que eso ya soy como un nativo no hay palabras que yo no lo hace hay palabras que no me llega a la mente no la sé pronunciar no la sé cómo decirlo entonces ya les hago la pregunta hoy sabes cómo se dice esa palabra tú tienes una idea entonces los gringos los americanos me dan ideas pero ahora si se puede no el idioma no importa si tú vienes de ese país si tú vienes tal si se puede a qué voy con eso dirán ustedes morales porque lees los comentarios negativos porque tal y tal amigos los comentarios negativos ayuda al canal es como les decía yo si ellos dejan dislike si ellos dejan un comentario eso ayuda al canal para que youtube le recomiendo más al canal a otras personas y por eso también los comentarios negativos tenemos que tenemos que tener presente aquí de verdad yo no estoy enojado con ellos respeto su punto de vista respeto lo que dice pero son bienvenidos lo tenemos aquí también y también les doy la gracia que dejan su comentario no importa de eso no importa tal y tal gracias a lo que dejan su comentario tal y tal eso también me ayuda a mí como persona en la vida en cualquier cosa que hace estás estudiando estás estás en un proyecto quieres comenzar en un proyecto si ninguno te dice que para que vas mal estás estás yendo mal si ninguno te dice ahora si hay persona te dice oye basta estás haciendo algo estás haciendo mal a eso estás haciendo mal no tú no tú no eres la persona dedicada no tú no puedes hacer eso tú no puedes hacer eso eso quiere decir que vas bien y también toma las recomendaciones lo que te dice hay unos que no sirve hay unos que sólo las llevas y los llevas a la basura pero hay recomendaciones que sientas tú que es mal pero te ayuda como personas entonces ese mensaje que yo les daría si ustedes están haciendo un proyecto no importa lo que llegue la gente no importa lo que les digan los vecinos lo que tiene el papá lo que tienen los hermanos lo que tienen tal 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 persona lo importante es enfocarte en ti mismo lo importante es salirte adelante lo importante es echarle lo importante es echarle ganas lo que estás haciendo yo sé que algún día terminarás con esta carrera en la que estás empezando bueno mis cracks yo creo que hasta aquí el día de hoy espero que están bien espero que aprendieron algo más espero que les hice entretenido espero que les gustó este vídeo si ustedes quieren que traemos una sección aquí en el canal respondiendo preguntas y también en otro vídeo viene a las preguntas que la persona me dejó su apoyo que me dejaron recomendaciones chidas que me dejan su comentario chido en otro vídeo viene eso también cómo son las personas que me dice las personas o qué es lo que preguntan las personas sobre estados unidos bueno como siempre nos vemos unos días con un vídeo nuevo adiós mis cuates que siempre están activos al canal que siempre han dejado su like muchas gracias por todo el apoyo y como siempre nos vemos unos días con un vídeo nuevo